En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo nos invita a preferirlo a Él antes que a otras opciones. Esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Uno de los invitados le dijo, Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios. Jesús le respondió, Un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados, Vengan, todo está preparado. Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo, Acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. El segundo dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes. Y un tercero respondió, Acabo de casarme y por esta razón no puedo ir. A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de casa y este irritado le dijo, Recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. Volvió el sirviente y dijo, Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar. El Señor le respondió, Ve a los caminos y a lo largo de los cercados e insista a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados han de probar mi cena. ¿Por qué será que los seres humanos, pudiendo elegir a Dios y las cosas de su reino, no pocas veces anteponemos otros intereses? Tenemos otras prioridades. A lo mejor no en teoría, a lo mejor no en principio, porque estos convidados también, en primera instancia, se supone que iban a ir a la fiesta. Pero al final, cuando hay que tomar decisiones concretas, priorizan otras cosas. De la mano de la Virgen María, ya en vísperas de comenzar su mes bendito, pidamos a Jesucristo saber elegir el reino de Dios y su justicia, anteponer lo que Dios quiere a otros intereses, sabiendo que Él nos dará el ciento por uno a quienes privilegiamos a Él, su justicia y el reino de Dios que ya subsiste entre nosotros. A Cristo Jesús, que nos invita siempre a su cena. A Cristo que quisiera que lo elijéramos a Él antes que a otros dioses. a Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Y por la intercesión de la Santísima Virgen María, cuyo mes ya comenzamos mañana, les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.